La primera edición del Festival Internacional de Cine de Michoacán se llevará a cabo el siguiente 7 y 8 de agosto en Parácuaro, Michoacán. El Festival Internacional de Cine de Michoacán plantea un concepto diferente en el cual todos colaboran y apoyan. La responsable de su realización es la actriz michoacana Elpidia Carrillo, quien también se ha encargado del financiamiento del festival. Este festival busca ser del pueblo y para el pueblo, dijo la actriz michoacana. Como artista, como persona creativa, nativa de Parácuaro, quiero dar mi voz y que juntos logremos un grito de cultura, de rebeldía, de armonía, de cine y que nuestras voces se unan y logremos regresar a lo nuestro, lo orgánico, nuestra tierra, nuestra tierra caliente, nuestro Michoacán. A la par del festival se realizará un taller de fotografía impartido por Omar Carbonero, fotógrafo salvadoreño y la celebración de cinco quinceañeras de Parácuaro, a quienes Elpidia dijo quiere consentir en su día. Morelia y Apatzingán serán sedes paralelas donde también habrán proyecciones los mismos días del festival. El festival premiará al Mejor Cortometraje, Mejor Largometraje y Mejor Documental. Los ganadores se harán acreedores a El Huizache, esto a Tibilla en forma del árbol originario de la región de Tierra Caliente que Santiago Bucio diseñó para el festival. No estamos acostumbrados a que un festival de cine se logre en las comunidades o en los pueblos, siempre han sido en las ciudades. La gente en las comunidades vulnerables no tienen las facilidades de estar todo el día, por decir así, viendo películas, ¿verdad? La gente se tiene que transportar de lugares muy lejanos. Cualquier género cinematográfico puede participar y mandar su proyecto en DVD a 206 East 59th Place de Los Ángeles, California. La convocatoria para entrar al festival estará abierta hasta el 30 de junio. Se puede consultar más información en la página del festival. Para Cosar TV, Brenda Sánchez.